Príncipe Harry y Meghan Markle Aunque el fin de semana se relajaron un poco en un partido de polo en el que Meghan escogió un vestido a lo Julia Roberts en Pretty Woman, esta semana acudieron junto a la reina Isabel II a la entrega de los premios de los jóvenes líderes de la reina en el Palacio de Buckingham. En este evento todos los ojos estaban puestos en el look de Meghan Markle, la ex actriz se posiciona entre las mujeres que dictan moda en el mundo, pero por sorpresa hubo un hecho que cambió las cosas. El diario The Sun hizo que el atuendo de Markle pasara a segundo término al publicar un vídeo que seguro dará mucho de qué hablar, la grabación muestra cuando el príncipe Harry aparta la mano cuando Meghan Markle intenta acogérsela durante la recepción de premios de los jóvenes líderes de la reina. Acto seguido, ella finge el clásico tocamiento de pelo cuando alguien te rechaza la mano. Esto no significa que haya problemas en el paraíso de Harry y Meghan, pero parece que los duques de Sussex están intentando adaptarse a la costumbre de la Casa Real Británica de no tocarse en público. Si quieres ver el vídeo entra ttps2.abus.gl.crosetaje de protocolo real Meghan Markle El príncipe Harry Harry mío le quiso tomar la mano a Meghan. Ahora,